Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Que se abra la puerta santa, como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida, con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia, que nos brinda protección. Esperanza e indulgencia, para todo pecado. Que se abra la puerta santa, como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida, con su gracia y su perdón. Año santo de la gracia, tiempo de gran bendición. Reconcilia a los hermanos y acerca la comunión. Que se abra la puerta santa, como signo del amor. Jesucristo nos trae la vida, con su gracia y su perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, bienvenidos a la Casa del Señor. La casa común en la que unos pedimos por otros, pedimos por nuestros difuntos, por quienes no están, para que se acerquen más a la Casa del Padre. Por los que se han alejado demasiado, para que a través de la reflexión puedan recuperar este camino que han perdido. Y por supuesto, también por cada uno de nosotros, para que podamos cumplir la palabra, la voluntad del Señor. Pero también, humildemente, tenemos que reconocer que no siempre hemos vivido de acuerdo a como Él nos pide. Y por eso, antes de acercarnos a su altar, nos purificamos pidiendo perdón por nuestras faltas. Recordando que este momento borra los pecados veniales. Así que cada quien en silencio puede pedir perdón por sus pecados. Decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar de los bienes celestes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 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 Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces, Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan el Bautista, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra Señora del Rosario. Y un mes en el que el Rosario nos puede precisamente acercar más a Dios y también ayudar a que nuestra oración a través de esta sencilla forma de orar, que es el Rosario, ayude a los más pecadores a que se acerquen a Cristo y a través de él a nuestro Padre amoroso. Recordemos que tanto en Fátima como en Lourdes, la Santísima Virgen María nos recuerda que el Rosario es un arma importante para lograr la conversión de los pecadores. Ya desde ahora los invito a que en forma individual o en forma de pareja o a través de la familia puedan rezar, aunque sea por lo menos una vez el Rosario en este mes. Claro que si hay más veces, muchísimo mejor. Gracias a Dios por este mes que estamos iniciando. Para iniciar nuestra reflexión de hoy quisiera recordar aquella historia que habla de un hombre que desde joven vivía como monje en el desierto, en oración y penitencia, al que todos consideraban un santo. Y al mismo tiempo, en una ciudad no muy lejana del desierto, vivía una mujer que por sus acciones era considerada la peor de las pecadoras. En cierta ocasión, el monje escuchó hablar de aquella mujer y decidió ir a buscarla a la ciudad para que cambiara y se hiciera más espiritual. Curiosamente, también la pecadora escuchó hablar del monje y decidió ir a buscarlo al desierto. Pensaba, qué tonto está echando a perder su vida y ha encerrado. Con estas intenciones, las dos personas, el monje y la prostituta, se encontraron a mitad del camino y se pusieron a conversar y a discutir durante varios días. Una y otro expusieron sus razones. El monje le hizo ver lo bueno de la vida espiritual y trató de convencerla para que renunciara a la vida mundana y la mujer le habló de lo agradable de los placeres de la vida, de las comilonas, de cómo el licor puede quitar las inhibiciones, de los placeres, de las relaciones sexuales sin control y de todo lo que a ella le hacía feliz. Cada uno utilizó las mejores palabras y ejemplos para tratar de convencer al otro y aunque parezca increíble, lo lograron. ¿Qué pasó? La mujer dejó la ciudad y decidió vivir en el desierto donde finalmente murió como una santa. En cambio, el monje se fue a vivir a la ciudad donde se dejó llevar por todo tipo de tentaciones, placeres y excesos hasta que finalmente murió como el peor de los pecadores. ¿Qué nos enseña esta historia? Que no basta haber tomado una decisión en la vida para que ésta sea para siempre. Que en un momento determinado podemos decirle algo sí, pero ese sí puede cambiar en cualquier momento por un no. Y al revés, que en cualquier momento podemos decir no y en cualquier momento cambiarlo por un sí. Dicho de otra manera, siempre hay la posibilidad de arrepentirse y arrepentimiento no solo significa arrepentirse del mal hecho o vivido para comenzar a vivir bien. Hay quienes también se arrepienten de haber vivido bien, de haber vivido los valores y eligen después iniciar una vida de maldad, inmoralidad, delincuencia y destrucción. Por eso, Cristo utiliza la historia de los dos hijos el día de hoy para hablarnos del arrepentimiento y de la consecuencia del mismo. Nos habla de los dos hijos. Uno dijo sí, pero su comportamiento fue el de un no, mientras que el otro dijo no, pero su comportamiento lo llevó más a un sí. La parábola también nos enseña que es muy fácil comprometerse con las palabras, pero no cumplir con las acciones y viceversa. Quizás nuestras palabras no hablen de compromiso, pero nuestras acciones demuestran que sí somos solidarios y comprometidos. la parábola nos habla también de la importancia de la reflexión, porque sin reflexión podemos hablar sólo por hablar, dejarnos llevar por malos estados de ánimo o bien prometer cosas que no vamos a cumplir sólo por quedar bien. También nos hace poner en riesgo la seriedad de nuestra palabra. Pero más allá de estas ideas, las palabras de Cristo van dirigidas especialmente a quienes inicialmente se habían comprometido a ser fieles con Dios. Especialmente las palabras de Jesús estaban dirigidas a los del grupo del Sanedrín, que eran los ancianos del pueblo judío, a los del grupo de sacerdotes, a los que se consideraban muy buenos rabinos o maestros, a los que se consideraban puros, perfectos, pero que no tenían una verdadera espiritualidad y sólo vivían de una aparente fe. Más aún, Jesús se dirige a todo el pueblo judío para recordarle a este pueblo que ellos, los miembros del pueblo judío, fueron los primeros en ser llamados a la salvación a la que inicialmente dijeron sí, pero después con sus infidelidades, con sus infidelidades a Dios, mostraron un no, un rechazo a la salvación. En cambio, aquellos a quienes los judíos consideraban la vergüenza, la basura, los pecadores, parecían haberle dicho primero no a Dios y sin embargo, con su sincero arrepentimiento, habían aceptado la invitación de unirse a Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso, Cristo les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios porque vino a ustedes, Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto los milagros que he hecho y escuchado las palabras del Evangelio que he proclamado, se han arrepentido ni han creído. Con esto nos queda claro que el primer hijo de la parábola que hemos escuchado hoy representa a los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los conocedores de las Escrituras, los exploradores de todas las minucias de la ley. Aparentemente, la vida de estas personas era un sí a Dios, pero ni su mente ni su corazón cambiaron ni se transformaron ante el mensaje de Jesús. Para ellos, Jesús era una decepción, no era su Mesías. En cambio, el segundo hijo representa a los recaudadores de impuestos y las prostitutas, a la gente sencilla y sin pretensiones intelectuales que por su vida aparentemente eran un no a Dios, pero ellos se abrieron a la palabra de Jesús. Y si somos sinceros, para la mayoría de la gente la primera reacción es decirle no al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es difícil cargar con la cruz, es difícil amar a los enemigos, es difícil perdonar siempre, es difícil orar por los que nos persiguen, es difícil hacer siempre el bien. Sin embargo, ante el mundo de la violencia, de personas con hambre, de injusticia, de corrupción, de marginación a muchos, el Evangelio nos invita a transformar el mundo y a vivir en el sí a Jesucristo en una obediencia no de palabras, sino una obediencia en obras, en acción. Si decimos sí a Dios, amor, debemos decir no al rechazo a los hermanos, no al rechazo de los que no nos caen bien. Si decimos sí al perdón ofrecido en la cruz, debemos decir no al deseo de venganza. Si decimos sí al Dios de la vida, debemos decir no a todo lo que mata la vida y la verdadera felicidad. Si decimos sí a la invitación que Dios nos hace a trabajar en su iglesia, debemos decir no a la pereza, a la comodidad y a la haraganería. Si decimos sí a todo lo que engendra paz y alegría, debemos decir no a todo lo que destruye la paz y divide a los hombres. Si decimos sí al amor en el matrimonio, debemos decir no a las aventuras extramatrimoniales. Por eso, San Pablo dice que Jesús es el hombre del sí. Sí y no son dos palabras muy poderosas e importantes en nuestra vida y en toda decisión. Dios siempre dice sí a sus hijos, a todos. Por eso, en este domingo se nos invita a decirle sí a Dios y a ser coherentes con ese sí en toda nuestra vida. Y el pecador también tiene ese privilegio, convertirse y poder convertir y cambiar su no a Dios en un sí. Finalmente, tendríamos que tener una última reflexión. El arrepentimiento es importante, pero ¿cómo viene el arrepentimiento de la reflexión? ¿Cómo es que el hijo que le dice no al papá se convierte? Seguramente porque gracias a la reflexión piensa ¿merece mi papá esa respuesta? ¿Estoy respondiendo adecuadamente a este ser que me ha dado todo? ¿es correcto responder en forma injusta, en forma egoísta a quien me ha tratado siempre con amor y con respeto? Precisamente esta parte es la que tenemos que también analizar y preguntarnos bueno, a Dios le tenemos que decir sí, pero también a esa persona que nos dice a ver hijo ayúdame a traer las tortillas a ver esposo platica con tu hija con tu hijo a ver hermano trata de hacer esto y pensar porque muchas veces le decimos no al papá no a la mamá no a la pareja no a los hijos y teníamos que decir ¿realmente merece mi hijo esta respuesta? ¿mi pareja? ¿mi hermano? ¿mi mejor amigo? ay entonces cuando reflexionamos el corazón se nos apachurra y decimos ay que sinvergüenza que desgraciado soy al responder en esta forma egoísta y entonces decimos mejor no le digo no y ahora sí le digo sí como tenemos que decirle también a nuestro padre amoroso que siempre nos trata de la mejor manera y nos invita a hacerlo de la misma forma nos ponemos todos de pie para renovar nuestra fe vamos a renovarla también el día de hoy con preguntas y respuestas ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿creen en Jesucristo su Hijo único y Señor nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? de acuerdo a esta fe juntos hagamos ahora nuestras peticiones por la Iglesia por el Papa por cada uno de nosotros oremos hermanos por la humanidad entera y por todas sus necesidades para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad diciendo escúchanos Padre todos escúchanos Padre por el sínodo para que el Señor conceda a la Iglesia que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles dejándose guiar por el Espíritu Santo hacia las periferias del mundo oremos escúchanos Padre para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda a los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana oremos escúchanos Padre para que el Señor conceda a nuestra patria la paz y la justicia que exige el esfuerzo de todos para alcanzarlas y conservarlas oremos escúchanos Padre para los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad y que desean y habiéndola encontrado descansen contemplándola oremos escúchanos Padre para que el Señor nos conceda imitar con sencillez y amor el camino de infancia que nos mostró Santa Teresa del niño Jesús oremos al Señor oremos escúchanos Padre ahora cada uno en silencio puede hacer sus propias peticiones y hagamos también especialmente oración por los pecadores por los más alejados de Dios todos conocemos seguramente alguna persona que ha renegado de Dios que se ha alejado pongámosla en oración en este momento recordando las palabras de Fátima y de Lourdes rueguen por los pecadores y por supuesto que también en este momento tomamos en cuenta las oraciones peticiones que nos hacen llegar a través de esta transmisión a través del correo electrónico y del superchat Dios nuestro escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia para que teniendo los sentimientos propios de Cristo podamos alcanzar la paz y el perdón el que vive y reina por los siglos de los siglos amén a tu altar hoy te llevamos nuestros dones y corazón en tu pan te presentamos para el milagro de amor bendito sea señor por todo lo que nos da bendito sea señor por la vida y el triván este pan y este vino presentados con amor se conviertan en el cuerpo y la sangre del señor bendito sea señor por todo en lo que nos das bendito sea señor por la vida y el triván ores hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro señor amén que el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor que es nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal y así con lo que fue la causa de nuestra ruina con eso mismo nos diste la salvación por Cristo señor nuestro por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en este momento cada uno puede pedir por sus difuntos acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy juicio de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para siempre el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Amén hoy me acerco a ti buscando perdón y auxilio Siento gran dolor en el corazón y en el espíritu me alejé de ti y así perdí el camino hoy quiero volver junto a ti otra vez buen amigo Señor Jesús Cristo que me ponga a tus pies Señor Jesús Cristo purifica bendíceme Te negué a ti y también mi cruz te he ofendido Me olvidé de amar y caí en la red de egoísmo Hoy quiero volver como Pedro a ti arrepentido Dame tu perdón y también quiero empezar con mi amigo Señor Jesús Cristo purifica Señor Jesús Cristo que me ponga a tus pies Señor Jesús Cristo purifica bendíceme en este momento quienes no pudieron recibir la comunión sacramental los niños que no han hecho la primera comunión o quienes tienen un impedimento para comulgar pueden hacer esta oración que es la comunión espiritual Señor mío Jesucristo creo firmemente que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar quisiera recibirte en comunión sacramental pero al no poder hacerlo te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia bendíceme acompáñame guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental amén y ahora se ponen de pie los que esta semana celebran algún cumpleaños o algún aniversario matrimonial a ti Señor que das la vida y la conservas te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial bendícelos concédeles crecer en edad salud y gracia escucha sus oraciones atiende a sus necesidades líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones amén nos ponemos todos de pie oremos que este misterio celestial renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido el que vive y reina por los siglos de los siglos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San José ruega por nosotros a nuestros hermanos difuntos dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea por ser día primero de mes vamos a cantar con el maestro Silberio el canto dedicado a la divina providencia para que nunca nos falte lo necesario y que quien tengamos lo necesario podamos compartirlo con quien no lo tiene maestro Silberio por favor que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio por los siglos de los siglos como era en el principio por los siglos de los siglos y antes de concluir esta celebración como siempre agradezco a todos su presencia los que nos siguen en las redes recordarles que en esta parroquia tenemos año santo y nuestra puerta es puerta santa de tal manera que quien entra a esta parroquia por esta puerta puede recibir la indulgencia plenaria que significa hasta este momento en que estamos si alguien tiene alguna deuda en el purgatorio se le quita y si muriera llegaría directamente a la presencia de Dios así que hay que aprovechar esta oportunidad de la indulgencia plenaria la iglesia está abierta hasta las ocho de la noche todos los días de este año santo los esperamos con mucho gusto para que estén con nosotros y gracias a todos los que nos están ayudando con su generosidad para que podamos seguir imprimiendo material que ayude a la gente a estar más cerca del Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz a responderle sí al Señor después de nuestro arrepentimiento nuestra misa ha terminado Demos gracias a Dios que se abra la puerta santa como signo del amor Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón Año santo de la gracia que nos brinda que nos brinda protección esperanza e indulgencia para todo pecado que se abra la puerta santa que se abra la puerta santa como signo del amor Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón Año santo de la gracia Año santo de la gracia tiempo de gran bendición Reconcilia Reconcilia a los hermanos y acércala a tu amor Que se abra la puerta santa como signo del amor Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón Aprendiendo refranes A Benjamín le gustaba mucho asistir a la escuela porque cada día aprendía cosas nuevas En cierta ocasión la maestra les habló de la importancia del lenguaje El lenguaje sirve para expresar pensamientos y sentimientos Es muy importante que aprendan a expresar sus ideas y sentimientos en una forma correcta Cuando tengan algún problema o se sientan mal platiquen con sus padres Y cuando no entiendan algo pregunten sin pena Cuando estén tristes enojados o con miedo exprésenlo Es muy bueno comunicarse La maestra mencionó que el lenguaje también era divertido Entonces tocó el tema de los refranes populares Les dijo Los refranes son frases cortas con un gran significado Son como una caja pequeña que guarda un gran tesoro porque manifiesta la sabiduría del pueblo Luego les puso un ejemplo A ver, ¿qué creen que significa este refrán? Del plato a la boca a veces se cae la sopa Benjamín le dijo Puede significar que tenemos que agarrar más fuerte la cuchara o abrir más la boca para que no se nos caiga la comida La maestra sonrió y luego explicó Algunas veces nos sentimos muy seguros de algo y las cosas cambian repentinamente dando resultados totalmente distintos a los esperados Eso le pasa a un futbolista que por confiado falla un pénalty La maestra pidió otro ejemplo para el mismo refrán Benjamín alzó la mano y dijo Un joven visitaba mucho a mi vecina y le hablaba por teléfono constantemente Ella estaba tan segura de que serían novios que así lo presumió con sus amigas Sin embargo llegó una nueva vecina y el joven dejó de visitar a la primera para estar más tiempo con la segunda Así que le voy a decir a mi vecina Del plato a la boca a veces se cae la sopa Todos rieron con el ejemplo y así terminó la clase La maestra dejó a los niños la tarea de buscar algún refrán y explicar su significado Benjamín le pidió a su tía Toñita que le ayudara con la tarea ¿Me puedes ayudar? Yo sé que tú sabes muchos refranes Ella le dijo De lengua me como un plato Entonces Benjamín le aclaró Yo no te pregunté si tenías hambre o qué querías comer Te pedí un refrán La tía soltó una carcajada y le explicó No estoy hablando de comida Ese es un refrán que indica que a muchas personas les gusta hablar pero nunca llevan sus palabras a la práctica Como los políticos que prometen con la lengua y nunca cumplen O los niños que prometen hacer la tarea y no la hacen Benjamín agradeció a su tía y después acudió a la misa dominical El refrán de su tía coincidió con el evangelio Este hablaba de un padre de familia que en su trabajo pidió la ayuda de sus dos hijos El primero prometió que le ayudaría pero no cumplió con su palabra El segundo le dijo que no le ayudaría pero finalmente se arrepintió y se presentó para ayudarle Después de la lectura el sacerdote comentó Muchos le dicen sí a Dios pero nunca cumplen su palabra Las palabras no salvan y nos acercan a Dios Las obras sí Algunos que le dijeron primero no a Dios han actuado mejor que nosotros y se nos han adelantado De regreso a casa Benjamín ayudó a su hermana en un trabajo solicitado por su escuela En él deberían hacer una encuesta a todos sus vecinos La última casa que visitaron fue la de un hombre al que todos temían porque tenía muy mal carácter No convivía con nadie Trataba mal a los niños Maltrataba a los animales Se negaba a colaborar con los proyectos de la comunidad Jamás había mostrado compasión por los necesitados Siempre había sido muy egoísta e incluso rompía las pelotas de los niños cuando éstas caían en su jardín El hombre abrió la puerta de su casa y de muy mala gana contestó la encuesta La hermana de Benjamín le hizo la última pregunta ¿Qué religión profesa? Aquel hombre confesó Soy católico Y de inmediato le cerró la puerta en la cara Los hermanos se voltearon a ver con asombro Benjamín se sonrió y le dijo a su hermana ¿Católico? Más bien de lengua me como un plato Ya tengo el ejemplo para mi tarea ¿Qué tal? Amigas y amigos Con motivo de la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael algunos de ustedes me han preguntado cómo poderlos reconocer y bueno a esto se le llama la iconografía es decir cómo se reconoce en la pintura o escultura algún santo o en este caso a los arcángeles hay que tomar en cuenta que todos los ángeles por ser enviados de Dios generalmente tienen alas para indicar que vienen de lo alto vienen de la divinidad de acuerdo a su grado los ángeles pueden tener más alas o menos alas y en el caso de los arcángeles tienen únicamente dos no como los querubines o ser afines que pueden llegar hasta tener tres pares de alas de los ángeles así que un par de alas los arcángeles en general que otra cosa los ángeles por representar a dios generalmente son bellos porque vienen a dar una buena noticia vienen a hacer una buena labor vienen a dar un buen mensaje y en la iconografía generalmente lo bello significa lo bueno y como los ángeles son buenos entonces se representan muy bellos a diferencia de los ángeles rebeldes que por el contrario se les pone alas de murciélago se les ponen cuernos y cosas bastante desagradables pero no los ángeles que sirven a dios tienen que ser bellos como los ángeles también son reflejo de la luz de dios y la luz generalmente la relacionamos con el sol que es dorado entonces generalmente los ángeles pueden tener una cabellera rubia no porque haya discriminación hacia la gente morena sino porque lo rubio lo dorado es un símbolo del sol así que una tez blanca y una cabellera rubia generalmente también para indicar que reflejan la luz de dios pueden tener joyas porque porque las joyas al igual que el oro y los metales preciosos que hacen reflejan la luz y acuérdate que los ángeles son mensajeros eso significa la palabra ángel mensajeros de dios y por lo tanto vienen a traer luz como vienen de la corte celestial y la palabra corte nos remite a palacios bueno entonces se les representa generalmente con túnicas muy bellas con brocados con terciopelos o bien con sedas o telas sumamente finas y elegantes con colores también bastante vistosos generalmente son túnicas que llegan hasta el piso pueden tener grandes mangas y también otros elementos que les embellecen como diademas 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 que indica realeza que indica corte de dios por otra parte vamos a encontrar que entre los ángeles y arcángeles va a haber una pequeña diferencia sobre todo en estos casos miguel miguel como significa quien como dios significa el poder de dios como representar el poder bueno en este caso el poder se representa por la fuerza y por la valentía y generalmente a san miguel se le representa con una coraza que indica que es alguien que va a la batalla a defender el honor de dios a defender todo lo que signifique divinidad y por eso una coraza y una falda como se estaba en el imperio romano por parte de los legionarios una faldilla que indica tengo las piernas libres para poder correr moverme y no una túnica larga porque imagínate una túnica larga en campo de batalla pues sería más que una ayuda un impedimento así que miguel una coraza hemos dicho una faldita corta y sobre todo algunos elementos que indiquen defensa puede ser una espada puede ser una lanza con la que está venciendo a quien puede tener a sus pies a satanás a quien está venciendo una serpiente una salamandra son signo del del maligno a san miguel también se le suele representar con un sol y una luna en la coraza coraza puede tenerlos o no cuando tiene el sol y la luna significa que en todo momento por la mañana por la noche miguel siempre está luchando contra el mal y por supuesto si lo invocamos a él nos ayuda a vencer al maligno y Gracias por ver el video. 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 Y como su historia está en el libro de Tobías y nos menciona que este ángel ayudó al hijo de Tobías a que su padre recuperara la salud porque se había quedado ciego a través de un pescado. Y también a través de las vísceras de un pescado quemadas logró alejar a Satanás que había poseído cierta casa. Entonces a Rafael para curar del maligno alejar al maligno y también para curar enfermedades se le representa con aquel pescado que utilizó acompañando al hijo de Tobías. Si quieres conocer la historia completa lee el libro de Tobías. Así que Rafael puede tener todas las características que hayamos dicho. Una túnica puede tener también toda la belleza de diademas. Pero como caminante puede tener un bastón porque el bastón no es lo mismo que una espada de San Miguel. Un bastón significa vengo de caminante. Y en algunos casos ponen también a Rafael con una túnica no tan corta como la de Miguel pero sí quizás a media pantorrilla para indicar que va caminando acompañando a Tobías en esta misión de liberar a su padre de la ceguera y alejar a un demonio de una casa que estaba haciendo mucho daño. Así que esa es la manera de representar a Rafael siempre se le reconoce por un pececito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero siempre va a estar señalando o bien cerca de él habrá un lirio o azucena. ¿Por qué en el arte el lirio o la azucena representan la pureza? ¿Y a quién Gabriel se le apareció para anunciarle que sería la madre de Cristo a la mujer más pura, a la mujer más bella de todas las mujeres? Bueno, precisamente a la Virgen María. Por eso al arcángel Gabriel con una azucena en la mano o bien señalando alguna azucena o con un florero cercano donde está una azucena y también puede estar señalando hacia el cielo. Como diciendo, vengo de parte de Dios y me vengo a comunicar contigo María. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! Música De tal manera que esta sería la iconografía más fácil de reconocer en cada uno de estos arcángeles. Recuerda, aunque la Sagrada Escritura en el libro de Tobías menciona que hay siete arcángeles, los únicos que tienen nombre en la Biblia son Gabriel, Miguel y Rafael. Los únicos y por lo tanto también fácilmente reconocibles por estos atributos que yo te acabo de mencionar. Ahora que ya lo sabes, podrás entrar a una iglesia, podrás ver algún libro de arte y podrás distinguir fácilmente a estos tres arcángeles a quien la iglesia festeja, recuerda y agradece el día 29 de septiembre. Gracias por ver estos videos, si te gustaron dale like, compártelos y recuerda que si no estás suscrito te puedes suscribir aquí donde dice suscribirse para que los demás videos te lleguen en forma inmediata. Y también tengo otro video completamente especializado sobre los ángeles, así que si quieres más, pues busca mi video Los Ángeles y ahí podrás profundizar más. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.